¡Aleluya! 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 El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte He aquí la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita eres de gracia, el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén ruega por nosotros, Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Oremos infunde Señor tu gracia en nuestros corazones para que habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo lleguemos por los méritos de su pasión y de su cruz a la gloria de la resurrección Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Venid, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Aleluya Aclama al Señor tierra entera Servida al Señor con alegría Entrad en su presencia con aclamaciones Sabed que el Señor es Dios Sabed que el Señor es Dios que Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño Entrad por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Venid, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Aleluya Aurora luzis rutilat Selum launibus intonat Mundus ex sultans jubilat Gemens infernus solula Cum rexile fortissimus Mortis confractis viribus Pede con cual canstartara Sol vitamena miserum Ilequic clausus lapide Custoritur submilite Triumfans pompa nobili Victor surgite funere Solutis iam gemitibus Ed inferni doloribus Quia sorrexit dominus Resplendens clamat angel Quia sumus auctor omnium In hoc pascali gaunio Ab omni mortis impetu Tuum defende populum Gloria et ibi domine Qui surrexistiam mortuis Cum patre et santo spiritu In sembi eterna secula Amén El Señor es admirable En el cielo Aleluya El Señor reina Vestido de majestad El Señor vestido Y ceñido de poder Así está firme El orbe y no vacila Tu trono está firme Desde siempre Y tú eres eterno Levantan los ríos Señor Levantan los ríos su voz Levantan los ríos su fragor Pero más que la voz De aguas caudalosas Más potente que el oleaje del mar Más potente en el cielo Es el Señor Tus mandatos son fieles y seguros La santidad es el adorno De tu casa Señor por días sin término Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor es admirable En el cielo Aleluya Eres alabado Señor Y ensalzado por los siglos Aleluya Criaturas todas del Señor Bendecida al Señor Y ensalzado por los siglos Ángeles del Señor Bendecida al Señor Cielos Bendecida al Señor Aguas del espacio Bendecida al Señor Ejércitos del Señor Bendecida al Señor Sol y luna Bendecida al Señor Maestros del cielo Bendecida al Señor Lluvia y rocío Bendecida al Señor Vientos todos Bendecida al Señor Fuego y calor Bendecida al Señor Fríos y heladas Bendecida al Señor Rocíos y nevadas Bendecida al Señor Témpanos y hielos Bendecida al Señor Escarchas y nieves Bendecida al Señor Noche y día Bendecida al Señor Luz y tinieblas Bendecida al Señor Rayos y nubes Bendecida al Señor Bendiga la tierra al Señor Bendecida al Señor Montes y cumbres Bendecida al Señor Montes y cumbres Cuanto germina en la tierra Bendiga al Señor Manantiales Bendecida al Señor Mares y ríos Bendecida al Señor Bendecida al Señor Zetas y os y peces Bendecida al Señor Aves del cielo Bendecida al Señor Fieras y ganados Bendecida al Señor Enzalzadlo 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 con himnos por los siglos Híjos de los hombres Bendecida al Señor 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 Almas y espíritus justos Bendecida al Señor Santos y humildes Santos y humildes Bendecida al Señor Bendecida al Señor alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Eres alabado, Señor, y ensalzado por los siglos. ¡Aleluya! Alabada el Señor en el cielo. ¡Aleluya! Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad. Alabada el Señor en el cielo. Alabada el Señor en lo alto. Alabadlo todos sus ángeles. Alabadlo todos sus ejércitos. Alabadlo sol y luna. Alabadlo estrellas lucientes. Alabadlo espacios celestes y aguas que cuelgan en el cielo. Alaben el nombre del Señor porque lo mandó y existieron. Les dio consistencia perpetua y una ley que no pasará. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad. Alabada el Señor en la tierra, cetáceos y abismos del mar. Rayos, granizo, nieve y bruma. Viento huracanado que cumple sus órdenes. Montes y todas las sierras, árboles frutales y cedros. Fieras y animales domésticos, reptiles y pájaros que vuelan. Reyes y pueblos del orbe, príncipes y jefes del mundo. Los jóvenes y también las doncellas. Los viejos junto con los niños. Alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime. Su majestad sobre el cielo y la tierra. Él acrece el vigor de su pueblo. Alabanza de todos sus fieles. De Israel su pueblo escogido. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad. Alabada el Señor en el cielo. Aleluya. Así dice el Señor, yo mismo abriré vuestros sepulcros, y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que yo soy el Señor. Os infundiré mi espíritu, y viviréis, os colocaré en vuestra tierra, y sabréis que yo el Señor lo digo y lo hago, oráculo del Señor. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Aleluya, aleluya, aleluya. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Aleluya, aleluya. Tú que has resucitado de entre los muertos. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Aleluya, aleluya. El único deber vuestro ha de ser amados los unos a los otros, porque quien ama al prójimo ya ha cumplido la ley. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, para iluminar a los que viven en tinieblas anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El único deber vuestro ha de ser amados los unos a los otros, porque quien ama al prójimo ya ha cumplido la ley. Invoquemos a Dios, Padre, que por mediación de su Hijo envió el Espíritu Santo, para que con su luz santísima penetrara las almas de sus fieles, y dígamosle que heríe el leizón, que heríe el leizón. Te bendecimos, Señor, a ti, que eres nuestra luz, y te pedimos que este domingo que ahora comenzamos, transcurra todo el consagrado a tu alabanza. que heríe el leizón. Tú que por la resurrección de tu Hijo quisiste iluminar el mundo, haz que tu iglesia difunda entre todos los hombres la alegría pascual. que heríe el leizón. Que heríe el leizón. Tú que por el Espíritu de la verdad adoctrinaste a los discípulos de tu Hijo, envía este mismo Espíritu a tu iglesia para que permanezca siempre fiel a ti. que heríe el leizón. Tú que eres luz para todos los hombres, acuérdate de los que viven aún en las tinieblas, y abre los ojos de su mente para que te reconozcan a ti, único Dios verdadero. que heríe el leizón. Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios, por eso nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. María, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Señor, Tú que te has dignado redimirnos, y has querido hacernos hijos Tuyos, míranos siempre con amor de Padre, y haz que cuantos creemos en Cristo, Tu Hijo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Dios te salve, reina, madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos, los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Pues Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros, tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María. Amén. 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 Amén.